¡Suscríbete al canal! Este informe del suboficial Sergio Velázquez de la Policía Nacional da cuenta que se produjeron detención de personas e incautación de vehículos, así como de un cargamento de 817 kilos de marihuana, un homicidio en la ciudad de Caguazú, entre otros reportes de hechos delictivos. Veamos el material. Exactamente con relación al departamento de Caguazú, el día sábado a las 06.30 ahora aproximadamente en un camino terraplenado denominado Cerro Corá, unos 300 metros aproximadamente de la ruta número 3, General Elizardo Aquino, personal de la Comisaría Tercera de Carayado, procedió a la aprehensión de Ignacio Sanguina Pérez, 25 años de edad, domiciliado en la localidad de Sargento Montanía de Lima, departamento de San Pedro. Esta persona se notaba a bordo de una camioneta marca Redstone, color gris, en el interior transportaba presunta marihuana, repartida en 27 paquetes divididos en panes, totalizando 817 kilos. También se dio participación al personal de la sección criminalística de la Policía Nacional, quienes se constituyeron al lugar. También el agente fiscal de la unidad especializada antinarcóticos, abogado Pablo Esteban García, una vez la misma, realizaron el procedimiento correspondiente. Posterior al hecho, el conductor fue remitido a la jefatura de policía y el cargamento con el vehículo quedó en la sede de la fiscalía. También con relación a una denuncia que se recepcionó en la Comisaría Primera Coronel Oviedo, referente al rapto de personas, donde resultó víctima María Victoria Smith Villal, a 18 años de edad. En relación a este hecho, en fecha 9 de junio, siendo a las 12 horas aproximadamente, la citada ciudadana en compañía de Hermes Alberto Chamorro, se presentaron en la sede de la fiscalía, donde brindaron declaraciones testificales. Posterior a este hecho, a las 13.30 horas aproximadamente, en esta jefatura de policía, se recepcionó dos oficios fiscales, en las cuales dispone dejar sin efecto la búsqueda y localización, como así también la orden de captura que empezaba en contra del ciudadano Hermes Alberto Chamorro. Culminado el procedimiento correspondiente, se retiraron a sus domicilios. También tuvimos registrado a personas que no regresan a su hogar, se trata de Andrea Macarena Ferreira Alvarenga, 14 años de edad, hija de Borgelina Alvarenga de Ferreira, 34 años de edad. En el momento, esta persona presentó la denuncia correspondiente, el hecho ocurrió en fecha 8 de junio, a las 12.15 horas aproximadamente, y, procediendo con las averiguaciones, siendo a las 11 horas, en fecha 9, el personal de la comisaría jurisdiccional recibió llamada de parte del suboficial inspector Juan Estigarría, de la subcomisaría número 1 de Campo Gretá, comunicando que la menor fue localizada en esa localidad. Y sobre eso que ya veíamos en este reporte policial la incautación de un cargamento de 817 kilogramos de marihuana prensada en Carallao. Veamos lo que dice el jefe de la comisaría de esa jurisdicción, el comisario Florencio Aquino. Se procedió a la detención del ciudadano Ignacio Sanguina Pérez, que transportaba presunta marihuana en el interior de una camioneta marca Rector. Dicha detención fue a raíz de un control que estaba realizando personal de la comisaría tercera, en frente a la comisaría. Este vehículo ingresó hacia el camino vecinal que va hacia Cleto Romero. Posteriormente abordaron la patrullera Tromo del 30, capturando en el camino vecinal que va hacia Cerrocora. Bueno, el mismo pasó la barrera policial, quiso huir, como se dice comúnmente. Exactamente, prácticamente desvió de la barrera policial. Desvió de la barrera, entonces los personales abordaron la patrullera y siguieron al vehículo. ¿Cómo qué hora fue eso, comisario? A las 06.30 horas aproximadamente. ¿Y a cuándo amanecía? Exactamente, cuando amanecía. Nosotros estábamos haciendo a partir de las 6 horas de la mañana control de vehículos y personas en frente a la comisaría. ¿Qué dirección llevaba el vehículo? Venía de norte a sur, hacia el coronel Oviedo. ¿El detenido es de dónde? ¿Recibiría en qué ciudad? Según datos de informática de la Policía Nacional, tiene su domicilio en Sargento Montanía, compañía de Lima. ¿Qué manifiesta el mismo? ¿Qué dijo? ¿Conoció la propiedad de las cargas en sí? Por supuesto que nosotros no hablamos con él en relación a eso. ¿Y en cuanto al vehículo, sería también de su propiedad o de otra persona? Está a nombre de otra persona. Y sobre este procedimiento y la imputación al transportista de esta carga de marihuana, Ignacio Sanguina Pérez, veamos lo que nos dice el agente fiscal antinarcóticos de nuestra zona, el abogado Osvaldo García. Justo que estábamos conversando con colegas de ustedes, estábamos manifestando la verdad que eso es alentador, de que la policía está haciendo bien su trabajo, y también se nota que esto es una ruta, prácticamente el tráfico de los estupefacientes en el país. Nuestro departamento está situado en una zona estratégica del país, entonces aprovechan estos delincuentes esa situación y deben pasarlo por acá. Y estamos realizando los trabajos preliminares que corresponden al presente caso. Bueno, en cuanto a lo que hace al detenido, su identidad, por favor, si puede compartirla de vuelta con nosotros, el vehículo en sí. La identidad de la persona detenida es Ignacio Sanguina Pérez, es una persona joven de 25 años de edad, él es proveniente de Lima, y el vehículo le corresponde, la cédula verde está a nombre de Antonio Luján Viveros, quien transfirió por contrato obligado a Sonia Silva Pérez, y el producto, o sea que la cantidad de la supuesta marihuana, en realidad son marihuanas, pero que son supuestas, hasta que tengamos los análisis correspondientes, es de aproximadamente 800 kilos. Bueno, esta persona, ¿cuándo transfirió el vehículo a este nuevo propietario, digamosle, doctor? Hace días nada más, creo que aproximadamente un mes atrás nada más, conforme al contrato obligado que tenemos a mano. ¿Tendría alguna implicancia a este nuevo propietario del vehículo hoy, con este detenido, con la carga en sí? No, yo no podría tener una respuesta segura, o sea que categórica al respecto, o sea que una respuesta cerrada ya al respecto, sino que nosotros empezamos a investigar el tema de todo, todo, todo. ¿Habrán sus averiguaciones pertinentes? Claro, claro, claro que sí, claro. Y la JCI, Capítulo Coronel Oviedo, está emprendiendo un nuevo proyecto de servicios, en este caso una colecta de abrigos en esta época invernal muy necesaria para muchos niños de escuelas carenciadas de la ciudad. Esta colecta está fijada para el próximo 14 de junio. Sí, tenemos esta actividad de recolección de abrigos para el día jueves 14, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, en nuestro local JCI, que es la calle Manuel Domínguez, está al lado mismo el que era antes el cuerpo de bomberos amarillos. Y para otra referencia también es la casa del estudiante, al lado mismo está nuestro local, para la gente que se pueda acercar a llevar ropas abrigadas, medias, gorros, zapatos, sábanas o frazadas, todo lo que ya de repente ya no usa, no le quedan más a sus hijos, va a ser bienvenido para cumplir con esta actividad que estamos desarrollando. Bueno, ya en esta entrada de la época de frío. Sí, si bien ahora tenemos un poco de calorcito con el tema que salió ya el sol, tuvimos jornadas muy frescas la semana pasada y se pronostica también otra vuelta del frío así intenso. Entonces teniendo en cuenta eso y que hay chicos que, o sea que lo recaudado de la actividad vamos a llevarlo a una escuela que se denomina María Auxiliadora del Vertedero Municipal. Y también para los chicos de Mitaroga que se van a dormir en la casa del profesor Alejandro. Entonces nosotros estamos enfocando esto para los chicos, para ropa de chiquitos, para que ellos puedan ir a la escuela porque visitamos justamente esta escuela María Auxiliadora y notamos que habían tres, cuatro niños nomás y todo se debía porque no tenían abrigos, no contaban con abrigos para asistir a la escuela. Entonces teniendo ese dato y si realizamos esta actividad. No, esto que ya se va tornando algo tradicional, habitual de la JCI, el de encarar campañas solidarias y en la época de frío también con la recolección de abrigos. Sí, la campaña de recolección de abrigos es una campaña tradicional de la JCI. Si bien el año pasado no se realizó por cuestiones ya administrativas posiblemente, estamos de vuelta con esto por lo que tuvimos estos días de intenso frío y consideramos que mucha gente pasó muy mal en esos días. Nosotros quizás todos bien abrigados en nuestras casas, pero los demás sufriendo un poco por el intenso frío bajo cero que tuvimos ahora. La noticia, la noticia. El resumen informativo de Canal 4, TEDxA. Y estamos volviendo con la noticia. Hoy en la planta alcoholera de Canayao de la cooperativa Coronel Oviedo, limitada se realizó una conferencia de prensa. El objetivo de esta conferencia es anunciar el inicio de la zafra alcoholera de esta planta industrial que tendrá lugar el próximo 2 de julio. Una buena noticia para los productores de nuestra zona. Debemos pasar las informaciones sobre el inicio de esta zafra que vamos a iniciar el 2 de julio, a partir del 2 de julio. Del porqué del retraso y demás cosas nos van a pasar ya en detalles acá los encargados de ese tema. Lo que hoy queremos anunciar es oficialmente que el 2 de julio estaríamos iniciando la zafra y con esto también de todos nuestros técnicos de caña de azúcar ya están coordinando en las diferentes bases con los diferentes cañicultores ya para que se pueda planificar, organizar y de esa forma traer la mayor cantidad posible por día ya para el ingreso de esta zafra y así también trabajar en forma coordinada con todos nuestros asociados. Importante también a aquellas personas que no son socios y que tienen caña de azúcar que igual vamos a recibir este año sin ningún inconveniente. Entonces es cuestión de coordinar nomás ya y la entrada en sí al ingresar acá en la portería se van a recabar todas las informaciones de esa forma también hacer las liquidaciones correspondientes. Bueno, la apertura de la planta está direccionada para el 2 de julio. Esa es la apertura del portón de la planta alcoholera. Básicamente tenemos en nuestra proyección recibir 70.000 toneladas este año de los cuales 60.000 direccionamos para nuestros asociados y un 10.000 toneladas para la parte externa. Hay técnicos, o sea los técnicos en este momento ya están recorriendo en cada finca de los productores. es con el fin de ya identificar las cañas más maduras a fin de poder tener una entrada de caña de calidad principalmente que nos permita tener el rendimiento favorable en la parte industrial. O sea, el requerimiento nuestro de este año va a ser calidad de caña para también así lograr el rendimiento, mejor rendimiento industrial. También previsionamos todo referente a la parte del proceso en cuanto al tratamiento de fluente porque es una preocupación que normalmente está en el ambiente, en la comunidad y gracias al trabajo que estamos desarrollando tanto en la parte de tratamiento en cada pileta por aireación, por oxigenación, por otro lado le estamos incorporando otra parte más que es la parte de encima que nos permite hasta este momento controlar ya la parte del dolor característico de la vinaza. El mantenimiento ya está preparado como para recibir toda la caña de la zona y solamente eso y después le invitamos a ver la planta en funcionamiento porque estamos probando ahora, estamos asentando, haciendo los últimos ajustes ya de la planta en este momento ya esperando el 2 de julio para el inicio de zafra. Estos serán llamados en la segunda quincena de este mes, estaríamos llamando ya los personales zafreros que tenemos y actualmente estamos 35 personales que son todos técnicos para la parte de mantenimiento específicamente. La noticia, la noticia, el resumen informativo de Canal 4 Tebexa. Y estamos volviendo con la noticia hoy a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura se dio inicio al casting en el marco del proyecto denominado Pueblos. Este proyecto va a presentar un audiovisual a nivel nacional con músicas de los más importantes pueblos y ciudades de nuestro país y por supuesto el pueblo de Ajos, Coronel Oviedo, no podía faltar. Se hizo una selección de entre varios artistas locales que se inscribieron para esta audición. Veamos lo que sucedía y lo que nos decía Víctor Cáceres de Valpan Group y parte del momento del veredicto del jurado eligiendo a los ganadores. Valpan Group y la cooperativa universitaria estamos acá. Realmente, qué suerte, yo soy productor nomás y no estoy como jurado porque es terrible, muy buen nivel, terrible en el buen sentido. Muy buen nivel de las chicas, los chicos que participaron y ahí están ellos todavía medio complicados para decidir quién gana o quiénes ganan. Y estamos, nos hubiese gustado que hubiese más gente pero creo que hoy primó la calidad antes que la cantidad también, ¿eh? Eso es justo decirlo. ¿Cuánta gente se presentó? ¿Cuántos cantantes? Son siete, siete nomás, jodido, ¿verdad? En Proceto en Paralelismo en Villarica se presentaron diecinueve, en Caguasú también el mismo número, ¿verdad? Y acá en total fueron, si grupos, siete, nueve personas. Uno de una excelente calidad por lo que nos estuviste diciendo. Así es, gratamente sorprendidos, gratamente sorprendidos, muy buen nivel, muy buen nivel por cierto y creo que el jurado va a tener una tarea más que difícil para designar quién gane. Y veamos a continuación qué decía Andrea Balobra, artista paraguaya, bastante reconocida, que fue la encargada de este casting y miembro del jurado con la nota de los ganadores. Y leo una serie de notas con los artistas mejor calificados en esta jornada. Ellos son Giselle Machado, Fabio Jiménez, Francisco Sena y Rocío Sena, padres de uno de los pequeños ganadores también de este casting. La verdad que bastante sorprendidos salimos todos los de la producción de Balban porque no esperábamos tanto talento. O sea, no dudábamos, pero no esperábamos que se pongan las pilas como para venir. Y por suerte aparecieron y realmente sorprendidos, increíbles. Estos chicos que se van nos dejaron con la boca abierta. Bueno, en un número muy corto de presentaciones, pero la calidad es la que al final también ustedes van destacando. Sí, totalmente, así mismo. Vamos a ver cómo va surgiendo más adelante este proyecto que ahora recién estamos empezando y ojalá podamos seguir haciendo proyectos con la gente de Coronel Oviedo, porque la verdad que hay muchísimo talento. En cuanto a la elección de los ganadores, digamos, en qué se basaron, qué especificaciones llenaron ellos. Tuvimos parámetros específicos como afinación, ritmo, presencia escénica, porque este proyecto de Pueblo es un proyecto en el que se va a grabar un videoclip. Entonces teníamos que tener en cuenta también cómo lucían y cómo se desenvolvían en el escenario. ¿Qué tema sería? ¿Qué tipo? El tema es un tema que va a predisponer la producción porque tiene que ser un tema alusivo a la ciudad, porque es el proyecto Pueblos, justamente, y tiene que ser alusivo a la ciudad. Y ahí seguir con lo que sería ya la parte final del videoclip. Muchísimas gracias, sí, la verdad que estamos muy felices. Nos presentamos como solistas primero, pero no resultamos, creo. Somos un dúo y no siempre vamos a ser. No podemos separarnos. Bueno, ¿qué estuvieron interpretando? Fuiste tú de Ricardo Eljona y Gaby Moreno. ¿Por qué se presentaron hoy en este décado? O sea que nosotros nos presentamos como solistas. Después la producción pidió para nosotros para que podamos cantar a dúo. Y bueno, lo hicimos y ganamos. Gracias a Dios. Bueno, y a partir de ahora ya comienza todo el rodaje para filmar el videoclip, en fin, en representación de la ciudad también. Sí, esta misma tarde empezamos a grabar. O sea, hoy después de esto tenemos una reunión con la producción y nos van a estar indicando cómo hacemos para hacer. Bueno, particularmente Giselle, ¿hace cuánto que estás cantando? Canto desde que tengo cinco años más o menos. Bueno, y lo venís haciendo también con mucha regularidad. Sí, a nivel medio, alto, sí. Desde el año pasado con mi grupo, que es con él justamente. Vos sabes que lo mío es la música, yo no puedo vivir sin la música. Eso se sabe. Y bueno, tuvimos que preparar un tema a dúo. O sea que fue improvisado. Solo han improvisado. Le llamamos así al profe Eloy. Gracias también al profe Eloy que nos vino a acompañar. A él, salió su trabajo y nos acompañó. Le agradecemos a él. Y bueno, improvisamos y salió. En verdad que sí, gracias a Dios que canté tres goles ayer, dame, ¿verdad? El triunfo de la selección novedense, dicho sea de paso. Y muy contento detrás de Matías. ¿Verdad? Difícil su primera presentación y que esté ya siendo electo, ¿verdad? Es una cosa que nos llena realmente de mucha satisfacción. Estas fueron las noticias más importantes en Canal 4 de Benza. De Benza. De Benza.